Vamos a ver Bueno, se supone que estamos en vivo, en directo, live on pay-per-view 1, 2, 3, 4, probando 1, 2, 3, arras 100 metros Vale, perfecto, esto se escucha O sea que, estar en el aire, estoy Estamos aquí por sorpresa completamente Un saludo para todos, saludos cordiales Desde los estudios centrales de Sergio Life HD El canal menos visitado Como vosotros ya sabréis Darme un momento, que quiero poner aquí una cosita Aquí, vamos a ver que recorte aquí Para poner el chat que se vea en pantalla A ver, dame un segundito Perfecto, aquí Bueno Bueno, señoras y señores Ladies and gentlemen Estamos aquí en el canal menos visitado Of the planet Como vosotros ya sabréis Para anunciar en vivo y en directo Que, pues ya no tengo strike Voy a contar como ha ido un poquito la película Para que os enteréis de la historia Y es una historia muy similar a la de JKC Life No sé si JKC Life os la contó o no Como ya sabréis Me pusieron un primer strike Que me quitaron A los pocos días La verdad no, si fueron 4 o 5 días Lo que tardaron No más Y en este segundo strike Que también era totalmente injusto Porque no estamos haciendo nada ilegal Pues yo volví a hacer prácticamente Lo mismo Absolutamente lo mismo Los mismos pasos Que realicé la primera vez Para que me quitaran el strike Hice la contranotificación Escribí un mail al correo de MediaPro Que me indicaban ahí YouTube Escribí al señor de MediaPro Que me habían dado un correo Los de MediaPro Diciendo Escribe a este señor Que este te puede arreglar el problema No sé qué Escribí Me contestó una vez nada más Ese tipo La verdad Diciendo Pásame una captura Para ver si te puedo ayudar No sé qué Le pasé la captura Jamás me volví a contestar No me volví a contestar nunca más Y eso que anteriormente Me había dicho Que en cualquier problema Que tuviese Le contactase Se hizo el loco Le escribí dos o tres veces Pasó de mi puñetera cara Y bueno Pues hace No sé Hará dos semanas así Aproximadamente Cuando ya habían pasado Aproximadamente Cuatro o cinco días O seis Ya no me acuerdo Me llegó un correo Como que YouTube había aceptado La contranotificación Y que Ahora ¡Ojo! De Inel Acaba de donar Dos penes Muchas gracias Por los dos penes De Inel Ahora os voy leyendo Repito A los cinco o seis días Me llegó un correo De YouTube Diciendo que La contranotificación Había sido aceptada Por YouTube Que ahora Lo que iba a hacer YouTube Era enviársela A MediaPro Y MediaPro Tenía que contestarla En un plazo De catorce días Si en un plazo De catorce días MediaPro Se hacían los locos Y no decían nada El strike Me lo quitaban O estaba la opción De que MediaPro Contestase Y dijese Bueno Perdóneme usted Me he equivocado Al ponerle un strike Injustamente Podría haber sido la opción Como fue la primera vez No me pidieron perdón Simplemente me lo quitaron Y ya Me lo quitaron Y ya Sin pedir perdón Ni decir Ha sido un error Ni nada Pues esta vez Han pasado los catorce días Se han hecho absolutamente Los sordos Los ciegos Igual que a J.K.C.Live O sea Esto le pasó igual a J.K.C.Live Pasaron los catorce días Y se ha caducado Se ha caducado Porque no han contestado O sea Que los cerdos De MediaPro Porque no hay otro nombre Para llamarlos Son unos perros Porque te ponen un strike Y luego se hacen Completamente los desentendidos Te colocamos un strike Te jodemos el canal Y luego Como sabemos Que no tenemos razón Pasamos de tu cara Y te lo comes Con patatas Te lo comes con patatas Y te lo tienes que tragar Y bueno Pues hemos estado Este cierto tiempo Pues sin poder realizar directos Gracias a Los señores de MediaPro Pero ¿Por qué te pusieron el strike? Por hacer Absolutamente nada O sea Por hacer lo que llevamos haciendo Tres años en este canal Que es narrar los partidos Del Real Madrid Sin colocar ninguna imagen Del partido Ni audio del partido Simplemente nuestras caras Como hacemos siempre Comentamos el partido Leemos los mensajes de la audiencia No hacemos nada ilegal Pero parece ser Que MediaPro Está tirando Muchos directos De mucha gente De De mí De J.K.C.Live De otra gente también Se están poniendo ahora A tocar los cojones Sin tener motivos Simplemente porque Youtube Les ha dado un poder De decir Oye Señores de MediaPro Vosotros tenéis un botón Para tirar Y poner strikes A los canales Que os salgan los cojones Haya motivo O no Les han dado ese poder Y ellos Abusan de ese poder Porque si a mí Me hubieran dado Un motivo Real De que Algo estaba haciendo mal O algo estaba infringiendo Pues yo digo Coño Vale Tienes razón Estaba haciendo esto No lo hago más Pero no No me dan ningún motivo Simplemente lo que hacen Es ponerte un strike Te joden el canal Dos o tres semanas Y luego pues Como ellos no tienen razón Se desentienden Y te lo acaban devolviendo Pero claro O sea dos o tres semanas Y el directo en sí Ya te lo han jodido Y luego si lo vuelves a hacer Como pasó la otra vez Que me lo quitaron Otras dos o tres semanas O sea Es así Es así Así actúan Y no es la única empresa Tengo entendido Que actúa así O sea que Youtube Está en la absoluta mierda Porque le está dando poder A unas empresas A unas empresas Para meter strikes Y joder canales Con un solo botón Ellos deciden Te tiro este vídeo Te tiro este directo Y te jodo el canal Abusando de un poder Desmesurado De un poder desmesurado Pues si tuvieran razón La verdad Yo soy el primero Que me da culpa Digo coño Tienes razón He hecho algo mal Si pongo imágenes del partido Coño He puesto imágenes del partido Sé que es ilegal Es normal que me pongas un strike Yo lo entiendo La verdad Incluso si me llega algún vídeo Y me meten un strike O me dicen O me lo tiran Porque digo O me dicen Que he dicho algún taco O he faltado respeto a alguien Yo lo entendería perfectamente Diría Tienes razón He faltado respeto He dicho algún taco No debo decir tacos Me he equivocado A mí si me dan la razón Y es cierto Lo comprendo perfectamente Ahora Desde el momento Que abusas del poder Y sin haber hecho nada malo Te lo tiran abajo Pues realmente Es una cerdada Total y absoluta ¿No? Vamos a ver Que dice aquí la people Porque así está el tema Hay gente Que incluso Le pasan cosas peores Que la que me pasa a mí O sea Lo que me pasa a mí Es una cerdada Pero hay gente A la que putean De peor manera Ya lo avanzo aquí En exclusiva Que lo he visto yo Con mis propios ojos Un saludo para Frederick Ray ¡Ojo! Bymax YouTube Me acaba de donar Un euro Muchas gracias Bymax Y muchas gracias A toda la gente Que me está apoyando En esta plataforma En Twitch Ya sabéis Que los partidos de liga Los habrá que hacer En Twitch Por cojones Porque es que realmente Nos están jodiendo la vida Los de media pro O sea Es que No gano para disgustos O sea ¿De qué me sirve hacer aquí Directos De los partidos de liga? Y me los van a tirar Y luego otra vez Con la situación De estar dos o tres semanas Sin hacer directos Pues lo mejor es Hacer los de Champions Que los de Champions Son propiedad de Movistar Y no te da problemas Teóricamente A día de hoy No te dan problemas Vete a saber en un futuro Los de Champions Los puedo hacer aquí Sin ningún tipo de problema Y luego los de liga Hacerlos en Twitch Que la gente La verdad La gente que se ha pasado a Twitch Solo porque Yo se lo pedí La verdad Se lo agradezco 10.000 millones de veces O sea Es impresionante El apoyo que he recibido en Twitch De la people Espectacular Porque la verdad Pues entiendo Que es complicado Que tú estás acostumbrado A una plataforma Como es YouTube Y te cambias a Twitch Simplemente para seguir A una persona Simplemente a una persona Aunque hay que decir Que Twitch es una grandísima Plataforma Donde hay Youtubers Que están emitiendo allí En directo Cada 2x3 O sea que Vamos a ver lo que dice aquí La people Que le jodan a YouTube Siguen Twitch Que está yendo bastante bien Dice Alex Esto pasa igual Con las networks grandes Como las de Tobalink Y el Fat Inutil Y la Fat Inutil Que se dedican a tirar vídeos Exactamente O sea Pero bueno A lo mejor hay gente Que tiene motivos Para tirarlos ¿No? Porque a lo mejor Si tú estás criticando A un YouTuber Y pones imágenes De vídeos De ese YouTuber Pues a lo mejor Ese YouTuber No quiere que pongas Imágenes de sus vídeos ¿No? No te lo permite Estás infringiendo Su copyright ¿No? Pero en este caso Nosotros no infringíamos nada ¿No? Otra cosa es que te lo tiren Gratuitamente By the face Buenas noches Carlos Contreras Yo te sigo Donde haga falta Dice Roberto Esperón Que romántico ha quedado Eso de verdad Que bonito Saludos Sergio Ya estás Sabes que te seguimos Por Twitch Y dale Sergio Para arriba Ojo Ojo Camilo Albán Acaba de donar 4.000 pesos colombianos Media Pro Igual a Cerdo Grande Sergio Un abrazo Dice Camilo ¿Ves? Ahora si Media Pro Me tira este directo Y me dices Que por qué le he llamado Cerdos Pues sería comprensible ¿No? Aunque hay que decir Que no se lo estoy llamando yo Sino que se lo está llamando Un suscriptor ¿No? Agradecidísimo A toda la gente Que está donando La verdad No sé si me lo merezco O no Lo que sí que puedo decir Es que es una cerdada Lo que nos están haciendo En Youtube A los Youtubers ¿No? O sea Es que Yo la verdad Me siento con una total Indefensión Total Pero yo Y más gente ¿No? O sea Yo por ejemplo Hablo por mi caso ¿No? Yo que llevo en esta plataforma Diez años Diez años Se dice pronto Diez años de mi vida No puedo decir perdidos Ni tirados aquí ¿No? Simplemente Invertidos en Youtube Diez años de mi vida Subiendo contenido A diestro y siniestro Que la verdad Yo no me arrepiento Absolutamente para nada ¿No? Pero Realmente Soy un usuario De esta plataforma Que por lo menos Merece un mínimo de respeto ¿No? Que ha subido a esta plataforma Más de 4000 vídeos Coño Y soy una mierda La verdad Para Youtube Soy una mierda O sea No estoy protegido Para nada Aunque sea una injusticia Porque si dijeras que es justo Pues yo no me quejo Pero siendo una injusticia Lo mínimo que tendría que hacer Youtube Es protegerte Y decir Coño Tienes razón No has hecho absolutamente nada Lo estoy viendo con mis propios ojos Pero nada Aquí estamos Indefensos totalmente Luego el tema del partner Lo mismo El partner que me quita un 20% De lo que yo genero Con lo que me cuesta a mi Generar algo Para ganarme la vida La verdad Me cuesta un montón La verdad Porque tengo pocas visitas Y se genera lo que se genera Lo justo y necesario La verdad Poquísimo Y el partner Se me lleva un 20% Y los tíos que se suponen Que te tienen que ayudar Para cualquier cosa Para eso están Un partner te tiene que ayudar Cuando tienes algún problema Ya que se te llevan 20% de mis ingresos O 30 en algunos casos Pues nada Les escribo Sospechan de Me dicen Ah pero tú Estás escrito en mi partner Estás suscrito en mi partner No lo sabía Venga ahora te podemos ayudar Me vuelven a responder No, no podemos hacer nada Siempre que les pregunto algo No pueden hacer Nunca nada por mi Da igual que les pregunte Hasta si me Les pregunto Que día hará mañana Si va a llover O está nublado Me van a decir Que no Que no pueden hacer nada por mi Que no lo saben Es así Es así Entonces pues esa es la realidad El partner que te saquea No te ayuda en nada Youtube Que es una plataforma Para la que Has estado invirtiendo Un montón de tiempo Y vida Tampoco te ayuda en nada Es impresionante O sea Es impresionante O sea Pero es que Hablo de mi Pero como De muchos más O sea Más gente En esta situación De que Están en total Totalmente Indefensos Ante algunas empresas Que les han dado un poder De decir Toma Utiliza un botón Para tirar canales Como quien Va a comprar aquí Una barra de pan Venga ahora me voy a comprar Una barra de pan Voy a tirar este canal Voy a tirar el otro Sin motivo Y te lo comes Y te lo comes Es así Es así ¿Te has enterado De toda la movida Que ha liado Mongolo de Wismichu Con su película Estafa? Por supuesto Desde el primer día Estuve enterado Del tema La verdad La gente Ha aprovechado Este Esta situación Para hacer vídeos Por destajo Criticando Han habido vídeos Así criticando A Wismichu La verdad Pero bueno ¿Para qué vamos a hablar De ese tema Que está súper trillado O sea Un chaval Que dice que va a hacer Una película Y luego es una trola Y la gente Que se ha gastado La pasta En la entrada En el viaje Gente que estaría Ilusionada Por ver la película Yo la verdad Jamás pagaría Por una película suya Jamás Pero hay gente Que sí Que está ilusionada Y se ha pegado el viaje Y les han roto La ilusión Pero bueno Ese es el tipo de gente Que luego si le ponen Un strike Se lo quitan rápido A eso sí que las defienden Me cago en mi puta vida En fin Por fin Vuelve la Liga de Campeones Dice Bye Max Sergio El Madrid Levante a la una De verdad Vaya cerdada Poner el Madrid Levante a la una En mediodía O sea Vaya cerdada O sea Lo voy a hacer Como un zombie La verdad Lo haré como un zombie Enhorabuena Sergio Saludos y felicidades Gracias Juan La verdad Aunque no es motivo Para felicitarme Porque realmente No me han quitado El strike Simplemente se ha caducado Porque han sudado Los de Media Pro En contestar Sabiendo que no tenían Razón Han sudado O sea Esa es la realidad Han sudado Han dicho No vamos a contestar Ni vamos a decir Que nos hemos equivocado Porque pasamos de todo O sea Ponemos strike Y pasamos de todo Búscate la vida Y te jodes Esa es la realidad Yo no puedo ver Yo no puedo ver el Real Madrid Levante Dice Raulico La verdad El partido es un Un partido Que la verdad No llama mucho la atención O sea que Yo porque Hago los directos Si no pasaría Hasta de levantarme Para verlos La verdad Si fuera de vosotros Pero bueno Florentino Ficha Mbappé Dice el alemán Que entra a club Estoy aquí haciendo un directo Ahora cuando lo termine Me meteré Si es que seguís Si el Madrid Ficha a Hazard Con 27 años Para que Vienen Vinicius y Rodrigo Dice DGB Bueno Vinicius Puede jugar en la banda derecha Tranquilamente Yo lo he visto En el Flamengo Jugar por la derecha Y Rodrigo De delantero Sin problema Si la cuestión es que No podemos tirar Con lo que hay Al menos si el entrado No confía en Vinicius Algo hay que traer No te vas a quedar Solo con Asensio ahí Y viendo A ver si Asensio Rinde o no Porque de momento No está rindiendo Si es que te recomiendo My Hero Academy He empezado a ver Black Clover Que es una serie Que me recomendaste Y vosotros Uno de vosotros No recuerdo quién Y la verdad Que me está gustando Es un poco así Una mezcla Parecida a Naruto Y me está gustando La verdad Busquen rogues Para el presidente De Mediapro Su cara lo dice todo Joder Lo de Mediapro Es que son Unos sinvergüenzas De tomo y lomo Encima es que tú Cuando haces la contranotificación Aparte que corres el riesgo De que te cierren el canal Porque si tú no tienes razón Te pueden cerrar el canal Y te pueden meter Un puro vía judicial O sea que te metan Un puro de que te metan Aquí un multazo de verdad O sea dinero real O que te metan ahí Vete a saber dónde No quiero ni pensarlo Si no tienes razón O sea Esa es la cuestión Iba a decir una cosa Y se me ha pasado Que son unos cerdos Vamos Que son unos cerdos Eso Lo que iba a decir Ahora me he acordado Que te obligan A decir Te obligan Tienes que marcar una cruz Por cojones Si no Si no No te dejas Hacer la contranotificación Estás obligado A poner Que el strike Te lo han puesto De manera equivocada Que ha sido un error O sea Tú dices Hola soy Sergio Tal 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 Y acepto Que ha sido un error Que los de media pro Los hijos de puta De media pro Me han puesto un strike Sin querer Porque se han equivocado Iban a darle A un canal Y se les ha torcido el dedo Y han ido para el otro O sea Es así De guarrada La situación Es impresionante Pero es así Y encima eso Jugándote Que te metan un puro Por la vía judicial Y que te borren el canal Un canal que Ahora mismo Este canal Tiene seis años y medio De edad Porque tengo el otro Antiguo Que tiene Tres más Y seis años de vídeos Que cunden mucho Que aquí hay vídeos En este canal Hay vídeos Que la verdad Que si me los borran A mí Me parten el corazón La verdad Todo trabajo Se iría a la mierda Pero algunos vídeos Que son de mi propia vida De momentos que he pasado Con mis amigos Que están subidos en el canal Esos son los que me romperían El corazón La verdad Si me borran los prensa basura Me da igual Porque el prensa basura Pues mira Es una sección Que hago cada día Y no tengo sentimientos Ninguno por ellos Pero hay vídeos Que salgo con mis amigos Cantando Jugando a fútbol Lo que sea Pim pam Esto me jodería La verdad Esto sí que me joderían Lo de YouTube Y media pro Es escandaloso Media pro Y varias empresas más Varias empresas más ¿Cuánto tiempo le das A Lopetik? Yo creo que no tiene la culpa Esto Sevilla a venir Pues no sé La verdad A lo mejor Para después del clásico Lo echan Si la cosa sigue mal Eso es lo que se viene diciendo Y es lo que hicieron con Benitez Un saludo para José Antonio Miralles Jimeno Por cierto No sé cuánta gente hay 118 espectadores Pues guardarlos Sí pero claro Es que ahora Ponerme a guardar De 2000 vídeos Buscar ahora Todos los que Me tocan la patata Y guardarlos todos Es un palo Es un palo Y un trabajo duro Pero bueno Lo tendré que hacer Pues si las moscas Media pro Es más malo que la diarrea Neymar Volverá al Barça No va a volver Esto es una trola Para vender periódicos Y rellenar programas Tenerlo claro Un saludo para Juan y Capo Volverás a hacer los directos En Youtube Yo ya he dicho Mi plan ¿Cuál es? Ahora mismo O sea Ahora mismo Mi plan claro Es hacer la Champions Aquí en Youtube Y si no da ningún problema Evidentemente Si vuelve a dar un problema También en Champions Pues ya nada Ya ni Champions ni pollas Y la Liga en Twitch O sea que es importantísimo Seguirme en Twitch Porque la verdad Es una plataforma Que a mí me gusta Está el tema este De hacer los emoticoros Y demás historias Que creas que no También tiene su salseo Hacer emoticonos Que aquí no te deja Poner emoticonos de nada Poner los emoticonos De toda la vida Yo estoy al día Con el manga Pero My Hero Academia Y no puedo esperar Para ver Animada a Eric ¿Cuál es la sorpresa? Bueno La sorpresa es que ya Puedo hacer directos Cuadrado Siento que no sea Una sorpresa para ti Pero Como no lo he dicho A nadie Porque me la acaban De quitar Me han llegado el mail Ahora recientemente Hace media hora Carlos Ramírez Es el mamaguirre De tus lives Dice Saito Saludos cordiales amigos Sócrates Ortiz Ahí está un saludo para ti Está bien Twitch A mi me gusta Es que en realidad Twitch en verdad En calidad de imagen Es mucho mejor Es mucho mejor que Youtube La verdad Porque Twitch es una plataforma Hecha directamente Para hacer directos No es para hacer vídeos Es para hacer directos Y Youtube Pues es una plataforma de vídeos Donde puedes hacer directos Entonces Pues la calidad en Twitch Es mucho mejor ¿No? Mucho mejor Aparte está la ventaja También de que si tienes A lo mejor Amazon Prime Estás suscrito a Amazon Prime Para los envíos de Amazon Que si la plataforma de vídeo Que tiene Amazon Y demás Pues puedes apoyar Al Bueno Youtuber en este caso No sé como se le llamaría En Twitch ¿No? Pero a Youtuber de turno Le puedes ayudar ahí Suscribiéndote a tu canal Tú no pagas nada Porque ya tienes Amazon Prime Y le estás ayudando La verdad O sea que es una ventaja También ¿No? Sergio ¿Cuándo cumple los años? En enero Me acaba de tocar Alexandro Yves Rojo En el FIFA 19 Vamos cararlo Dice Dani Peña Bueno Esas son las recompensas Yo pensaba que hoy Se podía jugar ya Al FUT Champions Y es mañana Esa es la realidad Lo de Neymar Es para ver si Cuela Y Neymar no siguen Con la denuncia Que les tienen puesta A la directiva Supongo Ja 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 Lo de Neymar No se lo cree en nadie O sea Encima hoy el Sport Diciendo que el Barça Lo podría comprar Por 215 millones Cuando le costó 222 al PSG Pero estamos locos O que de verdad Esto es una broma Lo de Amazon Prime Está muy bien La verdad que sí Para la gente que lo tenga Es una gran ventaja La verdad El canal y Twitch Menos visitados Of the planet Saludos Dice Joe Sabat Es por la calidad Dice Derek Cruz Yo es que tengo Amazon Prime Y la suscripción Se me renueva sola En un canal Y no me deja cambiarlo Teóricamente Puedes cambiarlo Creo yo Lo que habrá que estudiar Cómo se hace La verdad Pero teóricamente Se puede Un saludo Para Henley Romero ¿Qué te parecen Los rumores de Canté al Madrid? Que son trola Que son trola Pero vamos Segurísimo Madrid ya tiene a Casemiro Y tener claro Que no va a fichar A otro Peso pesado De altísimo nivel Al mismo puesto No lo va a hacer Si acaso Va a tirar Con un jugador Pues normalito Normal Perfil normal Como pueda ser Marcos Llorente O otro Pero que sea De ese nivel O sea que Nadie piense Que va a tener En el Madrid Dos jugadores De altísimo nivel Cracks Para el mismo puesto Que no puedan jugar juntos Es imposible Vamos Y más ahora Como está Florentino Que no quiere gastar dinero Así que a mí me gustaría Una delantera En el Barça Malcom Dembélé Messi A Suárez Que le den Dice By Dark Que ganas de ver al Madrid Dice Jesús Bueno pues yo no tengo muchas ganas La verdad Viendo como están jugando Últimamente Por cierto He subido un vídeo A las 8 y media Que Si no lo habéis visto Espero que lo veáis Porque realmente Bueno No esperaba subir Hacer este directo Porque me ha pillado Así de imprevisto Que me lo quitaran A esta hora Y ha sido quitarme el strike Y hacer un directo Pero espero que lo veáis El vídeo Que he subido un vídeo A las 8 y media Hablando de De un equipo Al cual Pues le han Puesto una sanción Por fair play financiero ¿No? ¿Harás algún directo Jugando a FUT Champions? Seguro Seguro que sí Mañana ya podré jugar A FUT Champions Por primera vez En mi vida En FIFA 19 Así que Algún directo Puede que caiga Mañana es mi cumpleaños Dice Alex Lab Bueno pues te felicito Por adelantado Por adelantado Sergio ¿Crees que ya no se producirá Un fichaje directo Barça-Madrid Al revés? Parece que existiese un pacto De no tocarse más jugadores Desde Figo No ocurre Bueno espero que Que eso Deje de existir Si hay un pacto De verdad Yo espero que no Que se cierre ese pacto La verdad Porque eso no vale para nada El pacto ese Eso nada más que perjudica A los equipos Yo si Es que yo Hubiera ido a por Messi Vamos A la velocidad de la luz En su momento hubiera ido a por Messi Sin dudarlo Y si se enfada el Barça Que se enfade Anda que me importa a mí Que se enfade el Barça O no Y alguno del Barça dirá Pues si yo quiero Un jugador del Madrid ¿Por qué no vamos a ir A por un jugador del Madrid? Que se enfade el Madrid Que le den por culo Claro que sí ¿Qué nivel tienes en FIFA 19? Eres muy bueno Soy una mierda Pinchar un palo La verdad Soy una mierda Pinchar un palo Estoy en quinta división Yo ficharía a Kanté Lo pondría en una 4-4-2 Con Casemiro Modric Y a tomar por culo Cross El glorioso Rubín Kazán Conquistará la Liga Rusa Viva España Dice Lux Bodewin ¿Qué es más rentable para ti? ¿Twitch o YouTube? Depende Los directos Ya te digo yo Que en YouTube Con los directos No se gana nada O sea A lo mejor hace dos años y medio Tres Sí que se ganaba pasta Con directos A lo mejor un directo De un partido Podía sacar 10 euros A lo mejor Si había mucha audiencia Porque hay que decir Que antes Entraba más audiencia Que es lo que entra ahora En el caso del total Porque ahora claro Ahora hay más competencia Hay más gente Haciendo lo mismo Todo el mundo se copia Y se divide Pero antes que a lo mejor No había nadie haciendo esto Pues entraba más gente A nuestros directos Y a lo mejor Entraban 70.000 visitas Y se ganaba 10 pavos Tranquilamente Ahora a lo mejor Con 70.000 visitas Ganas 3 euros ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que 3 euros Es una basura O sea cualquier trabajo Mínimo La hora A lo mejor Ganas 6 o 7 euros Es una basura Sergio ¿Qué opinas De los dichosos parones? Bueno Es algo que lo he dicho Mil veces Que son una basura La verdad No me gustan nada Los parones Siempre pondría Una fecha Final de temporada Enorme comprando Ante el FIFA Dice Javier Saludos Dice Anas El ADAC Espero que estés De broma Haley No sé que ha dicho Haley Benzema Cross y Ramos Los peores del equipo Actualmente Dice Alejandro Velaz Haley mañana Tengo examen De English Dice Derek Cruz Como tiene todo controlado Y manipulado con el dinero Al que Lifey Hace lo que quiere En el dinero Nunca le sancionan Juve o Atleti Me dan igual los dos La verdad No me cae mal Mal especialmente ninguno Pero bueno Si es por afición El Atlético nos odia O sea que me quedaría Con la Juventus Grande te comía el Nepe Dice Víctor Manuel Sergio viste el Smackdown No, no lo he visto La verdad Debería verlo Pero me da palo En Twitch se gana más dinero Que en cualquier otra plataforma Dice By Dark Ya el problema Es que si eres socio Entonces tú puedes poner anuncios Cuando te salga de los cojones El problema es que yo no soy socio No me aceptaron la solicitud Entonces yo no puedo poner anuncios Y no puedo ganar dinero Salvo que sean donaciones O suscripciones Entonces pues Así está la película Si yo puse Si fuera socio de Twitch Seguro que ganaría Mucha más pasta que en Youtube Pero vamos Segurísimo ¿Recomiendas algún anime? Uff Te podría recomendar un montón Prince of Tennis ¿Lo has visto? Por ejemplo Kuro Kono Basket ¿Vas a comprarte Doppi 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 2 cada 19 Y subir más peleas? No No voy a comprármelo Porque ese juego Me lo iré comprando Cada 2 o 3 años La verdad Estuvo bien Sergio Te lo recomiendo El Smackdown 1000 ¿Crees que jugará Benzema de Tudada? Por lo más seguro ¿No? A mí sí me salen anuncios En tus vídeos de Twitch Sí, pero te sale a lo mejor Al principio Cuando tú entras al directo Te sale uno Pero realmente eso No lo cobro yo No lo cobro yo O sea que No entiendo por qué No le dan oportunidades A Llorente Lo poquito que juego Lo hizo bien en mi opinión Opino igual Speedy Sergio ¿Pudiste ver el jugador Ni pase de Vinicius A Rodrigo en la sub-20? Por supuesto Sergio ¿Cuál es el jugador Que más odias? Luis Suárez Me da mucho vasco La verdad Muchísimo Y Jordi Alba También Javi mañana Tengo examen de Inglis Joder lo está diciendo A todo el mundo Derek De verdad Sergio te recomiendo Nononbiyori Best anime of all time ¿De qué va? Porque la verdad No me suena de nada Ese nombre Asensio está horrible Dice Alex En Twitch se me paran Bastante los directos Eso por la resolución Pero es que no sé Por qué no se puede Poner menos resolución La verdad No lo entiendo Intentaré arreglarlo De alguna manera Incluso Bajándole la calidad A la imagen ¿No? Si te gustan los animes De tenis Te recomiendo Baby Steps Prince of Tennis Es lo más Es lo más No sé si lo has visto Prince of Tennis Pero es una brutalidad ¿Cuánto cobras al mes En total? Dice Víctor Manuel Marcos Eso depende mucho De los meses La verdad Pero por ejemplo El Ojo Liban 0.99 Que me acaba De ingresar En mi cuenta Y en la de Youtube Porque se lleva la mitad Muchas gracias Liban Cada mes La verdad En Youtube Se cobra totalmente distinto No sé Cómo valoran Ese tema De los anuncios No sé si es que hay Anuncios que se pagan más Menos Depende el mes Realmente Ahora mismo Cuenta Si le quito Las donaciones De la gente Debe estar la cosa En 250 300 euros Al mes Ahora Si la gente Se comporta Y da donaciones La verdad Sube Pero depende El mes Ya te digo Que no es mucho La verdad 200 300 euros No es mucho O sea Con 200 300 euros Si viviera solo Estaría muerto De hambre La verdad Estaría muerto De hambre Un saludo Para Boisus David Soy de los pocos Que apoya A Lopetegui Yo confío en él Dice Alex Sergio ¿Horas cosplay En el próximo salón Del manga de Barcelona? Yo nunca hago cosplay La verdad Me da bastante corte Yo soy bastante tímido Y no sé Pero hay gente Que le echa huevos Y se disfraza La verdad Hay que echarle huevos Yo también confío En Alex En el Alex Dice Javier de Andrés No sé de quién está hablando Yo también Alex A muerte Con el Mister Mira la película Anime No Game No Life Zero Está muy buena Dice Brian Roberto Yo también soy pobre Dice Liban Evolution O DX Me gusta más Los dos son buenos grupos La verdad No sé elegir La verdad No sé elegir Tal vez Evolution Porque me gustaba mucho Randy Horton De entonces Señores Tengo una confusión ¿Qué hacer? Una confusión Soy culé Pero ahora estoy muy de acuerdo Contigo en muchas cosas Dice De Boisius David Sergio Crack Dice Alejandro Velaz Valverde no vale Para el Barça Xavi entrenador ¿Qué opinas De la posible renovación De Hazard por el Chelsea? Pues que seguramente Esos tontos con el Madrid Le pueden servir Para que le den mucha pasta En el Chelsea La verdad Y no me extrañaría Que renovara La tierra es plana Dice Ani Peña Cuidado Tema de moda ¿Qué opinas de Paco Alcácer? Pues que me parece Un delantero Bastante infravalorado Y que en el Barça No le han dado Oportunidad de lucir Y cuando jugaba La verdad El tío rendía El problema Es que hay un señor Llamado Luis Suárez Que tiene Mucho peso Y que es difícil Quitárselo de en medio Porque cada vez Que lo cambias A lo mejor Pone malas caras ¿Qué recomiendas Para crecer en YouTube Ahora mismo? Si quieres crecer Por la vía rápida La verdad Ponte a criticar a youtubers Ponte a hacer vídeos De que si Pelotas en la piscina Que si bromas a tu novia Eso es la manera fácil De crecer La verdad Ponte a criticar a youtubers Crece seguro Segurísimo Ahora si quieres crecer De una manera limpia Y casta Y pura Pues no lo sé La verdad Porque ya ves que mi canal Es una mierda Así que como yo nunca he crecido Nunca he crecido Tampoco puedo dar consejo Al menos haciendo Lo que me gusta Cantea el Real Madrid Es mentira Saludos para Joan Rivas Y toda la familia Rivas y RTS Si señor Luis Suárez Debe dejar de comer Hamburguesas Y comer más lechuga Y de Boshul David El maldito Suárez Quiere jugarlo todo Suárez fuera del Barça ya ¿Cuándo un tutorial de cocina? Bueno hay un vídeo así En mi canal No sé si en este No en el anterior En el canal viejo SergioHD720p Por cierto Que si no estáis suscritos Y estáis aburridos Un día estoy aburrido ¿Qué puedo hacer? Me suscribo a SergioHD720p Que hay más de 2000 vídeos Gameplays de videojuegos Y mil cosas A man salva Contenido brutal ¿Por qué no haces un setup? Ya hay un setup en mi canal Ya hay un setup Sergio ¿Te gusta la NBA? Me gusta la NBA Pero por el horario Es difícil de ver ¿Crees que criticar vídeos de YouTube Es subir con mala fama? Hombre Es una manera sencilla Y por la vía rápida Y pues sí La verdad Es que es una cosa muy sencilla Ponerte a criticar A youtubers famosos Que sabes que da audiencia segura ¿Qué quieres que te diga? Hoy he visto vídeos De tu otro canal Sergio Haces bien Alejandro Velaz Hay muy buenos vídeos La verdad Grandes recuerdos Mucho karaoke también Por cierto Échate unos fifas Tronkov Dice Soulion Por cierto Tengo el mando aquí ¿Qué te gusta? ¿El invierno o el verano? Siempre he dicho que prefiero el verano Ahora va a llegar el frío Y es terrible Ya estoy de bajón La verdad Ya estoy de bajón Un saludo para Luis Rivera Te veo desde hace mucho tiempo Eres un grande Sigue así Muchas gracias Luis Haz una paella con Pedro El cocinero Ahí está El Peter Bueno ahora está por Valencia El tío Grande el Chichi Dicen por aquí Tengo que pasarme por tu canal secundario Bueno era el canal principal Hasta que Pues Me bloquearon la opción De monetizar los vídeos Y dije Bueno pues me hago otro canal Porque en ese canal No me lo permiten Saludos Tony De Derek Cruz Jope Yo prefiero el frío Mil veces al calor Bueno yo siempre he mantenido Que Es verdad que Si hace mucha calor Es un poco agobiante ¿No? El sudor A veces te cuesta dormir Por las noches Pero a mi me parece Más alegre Los veranos ¿Qué quieres que te diga? Vas a la playa Hay más actividades que hacer Hay conciertos por aquí Conciertos por allá Fiesta por aquí Fiesta por allá Todo está más anivado En cambio con el frío La gente está en su casa Currucadita Con la manta Que no se mueve del sitio No dan ganas de hacer nada Porque hace mucho frío ¿Eh? Yo de verdad Con el calor estoy de puta madre Sobre todo salgo por la noche Pun y se está la fresca De puta madre La verdad Si es que tienes pensado tatuarte La verdad es que no No me llaman la atención Los tatuajes Ni los piercings Absolutamente nada Tendría que ser algo Muy especial Por ejemplo Yo que sé que Me nazca un hijo De la nada Tatuarme el nombre del hijo O la fecha De nacimiento Eso podría ser Pero realmente No me llaman la atención No me llaman la atención Y más que nada Pues si se me olvida El día que nació mi hijo ¿No? Al menos lo tengo aquí Puesto Que me miro el brazo Y ya no se me olvida Sergio me pegan en el cole Y seguirá pasando Salvo que empiecen a meter mano ahí Las personas que tienen que meter ¿No? Es una cosa La verdad Que los chavales No tienen derecho a sufrir ¿No? ¿Qué cascos me recomiendas? Pues Hombre los míos van bien ¿No? Pero me costaron 50 pavos No sé cuál es tu presupuesto Ya pero en verano A veces tienes que estar en casa Hasta en pelotas Bueno pues si está en pelotas Pues estás en pelotas Estás cómodo ¿No? Con el frío La verdad yo es que No me gusta ir abrigado Como un oso De ponerme ahí Mil capas de ropa Que si chaqueta por aquí Que si mil capas de ropa Por allá Encima en la calle Tienes frío Igual Por mucho que me abrigue yo Tengo frío La verdad Mejor hazte un tatuaje De Benzema Dice Joan Rivas dice Las novias de ahora Son fieles Hombre alguna habrá Que sea fiel ¿No? Pero tal y como está El panorama La verdad Pues la mayoría no ¿No? La mayoría no Y las novias Y los novios O sea Cuesta encontrar Gente fiel A día de hoy Porque está todo Tan al alcance de la mano Esto es como la droga O sea La tienes tan al alcance De la mano Que es difícil Que la gente no se drogue Que no fume Que no beba Está todo al alcance De la mano Hay que ponerlo Más complicado ¿No? Ahora todo Con el whatsapp Y todo esto La gente ya Ha perdido el respeto La verdad Claro que he tenido novia Y me han puesto los cuernos Debo anunciarlo A mí me han puesto los cuernos Oficialmente Sergio Están diciendo ahora En Telemadrid Que hay acuerdo cerrado Con Neymar Por los 220 millones Pero la pregunta es ¿Alguien ve Telemadrid? Porque es que Se dedican A decir Chorradas cada día A ver si alguien Les ve Me pregunto la audiencia Que debe tener Telemadrid La verdad ¿Cuántas novias has tenido? Pues he tenido Cuatro Pero vamos Seria Seria Que estas Que me han durado Muchas Una ¿No me has dicho De dónde eres Dani? Dice Javier de Andrés Joder Javier Estás ahí con el blog De notas apuntando Fecha de nacimiento Nombres Sexo Medidas De todo el mundo Tienes un blog ahí Vamos Una guía ¿No? ¿Has visto lo de Piqué? ¿Qué es lo de Piqué? Pedro Agustín ¿Te gusta el alcohol o fumar? No Yo no fumo ni bebo Ni lo he probado Es algo que no me llama Absolutamente la atención Es más El fumar El tabaco Me repulsa De manera brutal Pero desde bien pequeñito O sea No lo aguanto El humo del tabaco La encuesta de France Football Poco se habla Dice Dani Peña Black Goku O Belleta Belleta Veil no te lesiones Dice Pedro Agustín El domingo en Honduras Olimpia Y Motagua Empataron a uno ¿Eres virgen? Yo moriré virgen Joan Rivas Soy de Jerez de la Frontera Cádiz Dice Dani Peña Sergio Juras Reparte el pelo a cero Si marca algún día Benzema de chilena No me pienso Repar a cero La verdad Sergio Juro No he tenido ni una 16 años Poco para los 17 Pero la gente prefiere Gente guapa Pero poco fiel Exactamente La gente prefiere Gente guapa Pero poco fiel Yo hasta La primera novia La tuve a los 17 O sea que Vas por mi mismo camino De fracaso De fracaso total ¿Quién crees que ganará el clásico? Dice Luis Rivera Bueno Cuando llegue el clásico Ya hablaremos sobre ese tema Ya es avanzar demasiado el tiempo Ojalá volviera directos en Youtube Dice Freiti Sí, pero el problema es que Me van a estar puteando cada dos por tres ¿De qué país las prefieres? Dime Pues la verdad Yo no voy a engañar a nadie Siempre he dicho que las latinas A mí Me ponen burro La verdad No voy a engañar a nadie Y las españolas Pues no me llaman la atención Porque son demasiado Subiditas Las españolas Al menos las que Yo veo Se lo tienen demasiado creído Si piensan algo que no son Como que te miran por encima del hombro Y más con mi cara Si me ven mi cara Dice Este es un petardo Un asqueroso No vale para nada Me mira así con desprecio ¿Qué se le va a hacer? Al menos las latinas Son más simpáticas Y más fogosas Una colombiana Entra lo justo y bien Dice By Dark Las españolas son creidísimas Habrá alguna que no lo sea Evidentemente Eso de generalizar Siempre es malo Siempre es malo Pero realmente pues Eso es lo que veo yo Lo que veo yo Me puedo equivocar Evidentemente Habrá alguna que no lo sea Bale ¿De dónde eres? Dice Pedro Agustín Madre mía La gente va drogadísima Bale ¿Vas a jugar contra el Levante? Le preguntan al propio Bale Que debe estar chateando aquí Gareth Bale Debe ser Gareth Bale en español Qué pesado eres Dani Peña De verdad O sea Vete a spamear A otra parte Eres muy pesado Hazme tu publicidad En el canal de ese Chaval De verdad Siempre venís con lo mismo Las venezolanas Ni tan mal Hombre Yo puedo decir Que he estado Con una venezolana No de novio Sino de así Rollo Que la verdad Me tocó muchísimo el corazón La patata Y me lo hizo pasar Putas Me lo hizo pasar Putísimas Eso sí La chavala era espectacular Visualmente Y algo tenía que me enganchaba Pero realmente Me lo hizo pasar fatal Dani Peña Y Marco Peña Son los mismos Lo sé Lo sé ¿El Barça superará Al Madrid en Liga? Sergio Pues tiene toda la pinta Si sigue En este camino Solo esperemos Que se retire pronto Messi Para ver si se frena un poco No te he bloqueado Joan Rivas Benzema Para cuando suplentes Esa es la clave Dice Mario Rojas ¿Qué me recomiendas Para empezar a subir vídeos En Youtube? Dice Ronald Colón Pues que tengas ganas Y tengas alguna ilusión Y algo que te guste mucho Porque no sé De qué tienes pensado De subir de vídeos ¿No? ¿Qué prefieres ser millonario O tener 30 millones De suscriptores? Prefiero ser millonario Yo es que 30 millones De suscriptores No los quiero tener Porque es que sé Que teniendo 30 millones De suscriptores Yo no podría Hacer vida normal No podría hacer vida normal De ir a la calle Ir al supermercado Ir al centro comercial Con 30 millones de suscriptores No lo podéis hacer La verdad Es imposible Por lo tanto Prefiero ser millonario Pero que nadie lo sepa Que nadie lo sepa Que luego la gente Se te acerca ahí Por interés Un saludo para Diego Salamanco Sergio Eso pasa Porque aquí los hombres Son unos pagafantas Y nos tratan como princesas Es un tema Que me toca mucho Los ovarios A ver Explícate Porque eso no lo he entendido Gema La verdad No lo he entendido Yo a mi novia No la trato mal Y no me considero Un pagafantas Dice Alex Tengo una curiosidad Ustedes consideran A mi semana Una leyenda madridista Que va a ser Una leyenda madridista Leyenda de Florentiro Pérez Hay una en mi clase Espérate No me da tiempo Leerlo Pero no creo Que le guste Ni quiero Tener novia Hasta los 25 Por ahí Mi madre Dice que no se cree Que no tenga Hasta los 25 Bueno eso De no tener novia Hasta los 25 Tú lo puedes decir Ahora Pero luego Si te enamoras De alguna Y te da fuerte Pues querrás Que sea tu novia No vas a decir No estoy enamorado De ti Pero me da igual Que te vayas Con otros No dirás La quiero para mi Y nada más O sea Que solo se acueste Conmigo Se vese conmigo Digo yo Suele pasar así Pero tú nunca sabes Cuando te va a llegar El amor Yo ahora mismo Digo que no quiero novia Y a lo mejor Mañana conozco a una Que me vuelve loco Y fíjate No puedes seguir así Por la vida Pues el tema Que decías De las chicas De España Son muy subiditas Es que es verdad Que son muy subiditas Pero es que no entendí Lo que me quiere decir O sea que Eso de pagafantas No lo entiendo La verdad Simplemente Que despreciáis A los feos Dile la realidad O sea El pagafantas Es el feo Porque no conozco Ni un pagafantas Guapo La verdad Los feos Son los pagafantas Y los que despreciáis O los queréis Como mejor amigo Sé sincera Sé sincera En fin ¿De dónde eres De Madrid? Yo soy de Barcelona He nacido en Barcelona Soy catalán Y del Real Madrid O sea Lo mejor que podéis Tener en el planeta La mejor combinación Ser catalán Y del Real Madrid Con una venezolana Llegas al cielo Ojalá Dios Te dé esa dicha Te lo digo por experiencia Repito Estaba con una venezolana Que me volvió loco Absolutamente Pero me La verdad Que me lo hizo pasar mal Me lo hizo pasar mal Pues a mi Crash Va Pues a mi crash Va a mi clase Y la verdad Que sigo pensando Lo mismo de los 25 Ya te llegará Tony Vamos tranquilo Porque tú ahora dices Que no Que no te hace caso Si te hiciera caso A ti te daría igual Que la chica que te mola Y que estás pillado Se liara con 20 tíos más Aparte de contigo Yo creo que no te daría igual La querrás para ti Va que chuta No la querrás compartir Yo con 23 No he tenido novia Así que capaz Llego a los 25 Que vergüenza Dice David Quirós Bueno eso llega Cuando llega La verdad Pues no es lo mismo Un crash Que estar enamorado Dice Jaime García Mira las endiosadas De aquí Son un cachondeo Hasta pavas normales Que se piensan Que son seres Supremos Y despreciando Cuando tampoco Ellos son nada Del otro mundo Exactamente Carlos O sea Hay pavas que Bueno Si estás buenísima Pues aún tienes Derecho a exigir Pero bueno Yo tampoco puedo decir nada Porque yo soy exigente Siendo feísimo Pero las mujeres Son así O sea Hay muchas que no valen Un ñordo Visualmente hablando Y personalmente tampoco Porque luego Se lo tienen súper creído Yo no me lo tengo creído Porque yo sé que soy feo Yo lo admito Sin problema Cuando te enamoras Todo te vale Que no me vengan Con que hasta tal edad Te irás de novio Exactamente Yo sí Siento decir Que esto Que pero en mi entorno actual Solo hay guarra sin cerebro No quiero nada de eso Dice Diego Salamanco Manda un saludo a Foro Coches Todas putas Dice Ramen Pues un saludo a Foro Coches Sí señor Un foro que nunca ha estado suscrito Se ve que tienes que entrar Por invitación Y yo creo que es el foro más Más grande de España El más importante Na Sergio Somos apañados con gracia A veces eso es más que un tío guapo Dice Carlos Bueno yo no tengo mucha gracia tampoco Sergio como turista Yo creo que lo tengo todo mal La verdad O sea soy feo Tengo poca gracia Sergio como turista ¿Qué lugar me recomendarías visitar en Barcelona? Pues no sé La verdad Las Ramblas evidentemente El centro de Barcelona La catedral Cosas así Museos Hay museos interesantes La verdad Pues pasar a una INBI De Foro Coches Que llevo cuatro años queriendo una Y no hay manera Dice Carlos Ramírez Ahí aprovecha El cazo El cazo Yo llevo 16 años con la misma mujer Y tres años de casado Mario eso sí que tiene mérito Eso sí que es amor de verdad Yo la verdad Lo pienso Y digo 16 años con la misma mujer Muy difícil la verdad Aguantar O sea tengo que estar súper ultra enamorado Y que no se me vaya la ilusión Que es dificilísimo Pero hay gente que hay que decir Que está a veces con su pareja Ya porque decimos Mira tenemos hijos Ya nos hemos casado Ya Aunque ya estemos por estar No nos separamos ¿No? Y tragas toda la vida Con la persona que te aburre ¿No? Que te aburre ya La verdad Pero Yo lo máximo que he estado Con una pareja Dos años ¿Eh? Y acabé hasta los huevísimos Acabé hasta los huevísimos Esa es la realidad O sea que yo tengo paciencia también Es que yo soy especial También hay que decirlo Cuando me lleguen Invis de Foro Coches Te paso una Para que te unas A la peña merengue Se iba a liar Una buena Pero como es la gente De Foro Coches Porque yo creo que es un poco ahí ¿Eh? Un punzante ¿No? No sé si es el mismo carácter Que el mío ¿Eh? Yo estoy enamorado Sergio Lucharé por la chica que amo Dice Pedro Agustín Bueno pues Pelea ¿No? Lucha Como diría la canción De Gustamante ¿No? Por el amor De esa mujer Somos dos hombres Con un mismo Destino Que gran canción De verdad Yo tengo 22 Y no he tenido novia Dice Roberto López Foro Coches es un mundo troll Exactamente Por eso lo digo ¿No? Hay de todo Sergio En Foro Coches Pero por lo general Sonrisas Tienes que ser más positivo Que una de tus grandes cualidades Es el don de la palabra Que pocos tienen Yo don de la palabra A lo mejor lo tengo hablando De fútbol Pero a mí me quitas Del fútbol ¿Eh? Y me pones al lado De una chica Y no sé qué decirle La verdad Porque es que Yo sé Mucho de fútbol Me gusta hablar de fútbol Pero me quitas Me quitas del fútbol ¿Eh? ¿Y de qué te hablo yo? De cine a lo mejor De películas ¿Eh? Te puedo hablar de películas Pero es que No sé Las chicas le hablas de fútbol Y te megan una patada En el as ¿No? En el as Somos muy trastos Pero tenemos buen corazón Dice Ramer Eh Eh Jodríguez Ahí está La canción una mierda Pero tu voz muy buena Dice Javato Stone Hombre la canción es brutal ¿Eh? Bustamante y Alex Casemiro No olvido tu gol Contra la Juventus Dice Pedro Agustín ¿Qué opinas de la polémica De Guismichu Y de su ridículo De la resistencia? Ya lo he hablado antes ¿No? Es un tema que todo el mundo Ha hablado Y realmente A mí lo que me importa Es la gente que se ha dejado La pasta ahí Y que tenía una ilusión Por ver a un youtuber Y una película de un youtuber Y han sido engañados ¿No? Esa es la realidad Pero bueno A mí me la pela Porque realmente Yo no pagaría por verle Una película suya Ni de broma ¿Eh? Ni hubiera ido a Switches Para verlo a él ¿No? Pero hay gente que sí Que se ha visto afectada ¿No? Por ese sentido ¿Para cuándo un directo Haciendo karaoke? Sergio Dice Speed Civil World Bueno pues eso tendría que ser En Twitch ¿Eh? Porque aquí ya sabéis Que suena un trocito Una canción y ¡Pum! Ya te tiran el directo ¿Ves a Jordi el niño polla? ¿No? Pero algún vídeo sí que he visto ¿Eh? Así rollo coña Cuando voy a casa de Jordi ¿Eh? ¿Si es que te gustan Las películas de Tarantino? Por supuesto Eh... Cristiano no tuvo la culpa de nada Ojalá vuelva Dice Pedro Agustín Pedro Agustín por favor Habla de temas Que se están hablando ¿No? No entres en tu paranoia habitual De... Voy a hablar de un arbitraje De hace 30 años O de un tema De que nadie está hablando ¿Qué quieres que te diga Pedro? De verdad Eres un tipo muy singular Sergio ¿Por qué no estás en Twitch right now? Porque bueno Me han quitado el strike Y quería comunicarlo Que ya puedo hacer directos aquí ¿No? Sergio ¿Te la tienes que jugar Música favorita? Ahora mismo Lo que más estoy escuchando Es bachata O sea Ahora estoy escuchando Muchísima bachata La verdad ¿Eh? Muchísima Y salsa ¿Eh? Pero bueno Me gusta así Música latina Me gusta Balada Pop Lo que no me gusta nada Es el flamenco Y la música electrónica El chumba 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 Pasti 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 Todo eso no me gusta ¿Cuánto pesaba tu exnovia? Pues pesaba 55 me parece que pesaba O 56 No más No era muy alta tampoco La verdad Pues si estás diciendo Lo estás diciendo Por si era una gruesa No era gruesa La verdad ¿Jugarás FIFA en YouTube? Por supuesto ¿Eh? ¿Qué opinas De que ahora Muchas mujeres te denuncian Y a chuparla Sin tú hacer nada Y les dan la razón a ellas? En fin El mundo está en la mierda La verdad El mundo está en la mierda Es lo que te puedo decir ¿Tu ex era buena persona? Bueno Tenía sus cosillas ¿No? Tenía sus cosillas Pero realmente Pues sí La considero buena persona ¿Hasta qué capítulo Has visto de One Piece? No pienso hablar de One Piece ¿Te gusta la canción De asesina De bachata? Por supuesto Gran canción ¿Qué opinas De la campaña Contra Bale? A mí me parece lamentable Bueno Es algo que asistió Desde que llegó ¿No? O sea que tampoco me sorprende Sergio ¿Qué opinas De nuevo fichaje Del Madrid Techo retráctil? Pues Espero que lo pongan ya Porque lleva El presidente 14 años prometiéndolo Y todavía no lo ha puesto ¿Te sientes español? Yo me siento Ciudadano del mundo Terrícola ¿Sigues hablando Con tu ex? Bueno Ahora menos La verdad Ahora menos Pero sí que es cierto Que me dejé de hablar Cuando lo dejamos Me dejé de hablar Con ella Pero bueno Con el tiempo Se van limando Esas perezas Siempre pasa ¿No? Sergio ¿Has visto Daredevil? No No lo he visto ¿Tienes un miembro Considerable? Suficiente Para ahogarte Si lo meto En tu boca En fin Vaya preguntas Haceis De verdad Sergio Besa Unama Tus muertos Yo me siento Namequiano Dice Carlos Ramírez Hace bien La verdad Cuando Pedro Agustín Habla con una chica Seguro que le cuenta El robo Estoy convencido O sea El pavo Va a una chica Le dice Pues oye Laura ¿Qué te parece? O ¿Crees que hubo falta De Gareth Bale En el gol de Sergio Ramos En la final de la décima? ¿Crees que Fue expulsión justa La Lo de Arturo Vidal Contra el Real Madrid En Champions Hace tres años? Yo creo que le pregunta Eso ¿Sabes? El chaval está así De enfermo ¿No? En vez de decir Hola buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le dice Oye Pues realmente Yo creo que El Madrid El año pasado Ganó la Champions Robando No lo merece En vez de decirle Hola Le dice eso ¿Sabes? Está fatal El pavo En fin Qué gran enfermedad ¿Qué opinas De ese tal Dictador Hitler? No opino De lo que no he vivido La verdad Me vas a matar Dice ¿Pero de qué es este directo? Bueno este directo Es hablando De un poquito De todo Hemos ido contando Lo que ha pasado Con el tema Del strike Que ya me lo han retirado Me meo de la risa Dice Roberto ¿Qué opinas Del Bolsonaro Candidato Ultraderechista De Brasil No lo conozco La verdad ¿Has usado El te gusta La liga alemana Para ligar? Es que no Es que yo Hablarle de fútbol Es que ni siquiera A mi ex Le conté Que hacía vídeos En Youtube ¿Sabes? O sea Ya lo descubrió Porque un día Estaba en un supermercado Y me vino Un tío Y me dijo Oye Tú eres el youtuber De Sergio Life HD ¿No? Y ahí se dio cuenta De que algo había extraño ¿No? Pero ella no lo sabía Yo no se lo había contado O sea Es que no me gusta Contarlo a la gente Por ahí No me gusta Sinceramente Ni les hablo De fútbol Ni de nada O sea Si a ella le gusta El fútbol De puta madre De hecho Mi ex Estaba hasta los cojones De que me fuera a hacer Directos de fútbol O me fuera a ver el Madrid Estaba hasta los huevos De mí ¿No? Y yo bueno El Madrid es lo primero Chica Hay que decir Todo así Si te gusta Y lo aguantas bien Si no Pues ¿Qué se le va a hacer? Se acaba la relación Pero el Madrid Es lo primero Esa es mi prioridad En la vida Señores Eso se arregla Encontrando a una chica Que le gusta el fútbol Bueno Teóricamente A esta le gustaba Pero Acabó hasta los huevos Por el tema De que La dejaba abandonada Por ir a ver el Madrid ¿No? ¿Qué opinan Tus familiares De que hagas Vídeos de YouTube? A mi hermana Que es la que vivo Le parece bien La verdad Sin confianza No es buena Una relación ¿Por qué no? Le dijiste De tus vídeos Simplemente Porque es que No me gusta Ir contando por ahí Oye Que soy YouTuber Hago vídeos Me lo guardo Para mí Y punto Y si lo descubren Pues mira Lo han descubierto Una mujer Que le gusta el fútbol Es como el gol De visita Vale doble Buena frase Martín Pero le tiene que gustar Tanto como a mí ¿No? Pues buscas a una madrista Y te vas con ella A verlo Pero es que yo Los partidos Los retransmito Los comento Entonces yo no voy a verlo No voy a un bar Porque si fuera a ir a un bar Pues seguro que no había Ningún problema Eres un rompecorazones Sergio Que poca elegancia Bueno No sé por qué soy rompecorazones La verdad Simplemente pues ¿Qué quieres que te diga? O sea Yo Un partido del Madrid Yo sé que si está jugando Lo tengo que estar viendo Porque es que Es como mi droga Como que me entra mono Y digo Coño Está jugando el Madrid ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Me pongo nervioso ¿Sabes? O sea No me puedo perder Un partido del Madrid Si me lo pierdo Lo estoy pasando mal Entonces pues ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor estoy con la novia Que nos estamos viendo ahí Pues todo el día Que si me voy a ver en Madrid Un rato Tampoco pasa nada ¿No? O tengo que estar las 24 horas contigo Anda ya para estar hombre No voy a estar con alguien Que me quiera las 24 horas Pegada a su culo La verdad Porque yo me agobio Yo me agobio rápidamente Busca novia que sea del Madrid Y esté en tus directos Lo más importante es que te quiera Nada Aquí no pongo a mi novia Ni de broma Que luego vienen las pajas aquí Por doquier Como hacen otros Que ponen Hago una broma con mi novia Pongo a mi novia en mis directos Para sacar provecho No La verdad yo no sacaría provecho Ni del cuerpo de mi novia Ni nada Para que la gente Se esté tocando ahí En el chat Que es lo que hacen muchos La verdad Esa es la realidad ¿Viste la pelea Entre Pedro y Luis Enrique? Por supuesto La chica que me gusta Es del Madrid De Pedro Agustín Y le vas a decir Oye Que el año pasado Ganamos la Champions Injustamente Te dará una pata en el culo La verdad The Heartbreak Kid Shawn Michaels Wonder Woman O Flash Es que DC Me he hecho novia Y pasa esto Dice David Navarro Si que tu audiencia Es de gran calidad Dice Tony Mamo Cierto Pero siempre se pueden venir Inútiles De turno Que estén buscando Otro tipo de contenido La gente es muy guarra La verdad Yo sé que vosotros No lo haríais Bueno Javier tal vez sí Porque Javier ya sabemos Que ve a la ¿Cómo se llama? La del La que tiene el pelo De color rojo No me acuerdo el nombre Ahora La youtuber esta Con grandes pechos Que confesó Que se hizo manolas Pensando en ella No me acuerdo ahora Pero bueno da igual Es un tema Que prefiero no sacar Si es que ¿Por qué J.K.H.H.R.A. Si están exitos Entre las féminas? No sé A lo mejor es que tiene Un buen miembro viril La verdad Y no lo tiene escondido Chaval Realmente no lo sé Windy Girl Eso Windy Girl Joder Es que estáis Metidos en todos los temas A mí se me va Porque tengo la memoria En el culo Sergio a ti también Te pone caliente Rocío Martínez ¿Quién es Rocío Martínez? No sé quién es Ahora mismo La verdad No sé quién es Alex Alex en mi clase Hay tres del Atleti Dice Pedro Agustín Buen dato La verdad Por los ojos que tiene Dice G.Marcía Y a Luisito comunica Está hablando de temas Que ya ni me entero A mí me pone Aramis Fuster Dice Pablo Rivas Sergio ¿Qué opinas Del feminismo actual? Que se está sacando Muy de madre La verdad Si le acabó el chollo A J.K.H.R.A. Y se echó novia Pues sí Eso espero Que sea fiel Porque si no Seré yo El que le corte los cojones Sergio Seríamos top 3 En Just Chatting Ahora mismo Cuidado Segurísimo Que seríamos top 3 La verdad Porque ahí es fácil Llegar al top 3 Un saludo Sergio Cuéntanos alguna Cerdada de Walden Dice Gabriel Topico No sé qué cerdada Contra de Walden La verdad Siempre se ha comportado Muy correctamente Cuando hemos quedado Sergio ¿Qué opinas De Auronplay? Que me gustaban En sus principios Para Pues dejó de gustarme Hace muchísimo tiempo La verdad Una que sale en el chiringuito Una semi-mil La que es rubia Así con el pelo Así como por aquí No me gusta Sinceramente Ya hace mucho Que no veo a Windy Sergio Habrás cambiado ¿No? ¿Cuánto tienes De no derramar mil Del Real Madrid? De Brian Paz La autofelación De Walden A mí lo que me excita Son los directos Del Madrid De Spirit Civil War Te dejo Sergio Reste Olvídate de los mejores amigos Besos cuídate No me olvido Ya lo sabes tú que no Tú lo sabes perfectamente Que no Sergio Cómprale un móvil A Walden Para los directos Ya se ha comprado El uno Se nota que no Habéis pasado por Twitch Porque en Twitch Hicimos un directo El otro día Y ya tenía móvil nuevo Ya tenía móvil nuevo Un iPhone X Cuidado Pornografía por doquier ¿Cuándo vienes a México? Pues Estaría bien visitar México Algún día La verdad El día que tenga pasta De verdad Pero basta de decir Que me gasto Dos mil pavos Y no me duele en el corazón Eso es tener pasta Pero ahora mismo Si me dolería en el corazón La verdad Es una youtuber panameña Dice Del Cruz Sergio que opinas de Cristóbal De Cristóbal Soria será No de Cristóbal Sergio Carmen Colino Está buenísima Ironía Dice Tomás Roncerdo Sergio Erasmo Carrera en FIFA Puede que sí Te sigo desde Italia Saludos Dice Giorgio Games Un saludo para la gente de Italia Que me sigue Que hay más de uno Lo cual ya es bastante No hay que confundir Feminismo con Embrismo Dice Diego Salamanco Walden Ahora tiene el móvil Con la cámara más anal Of the planet Dice Speed Civil War Bueno yo creo que voy a Cerrar ya el directo Porque estoy a punto De cumplir una hora Y la verdad Quiero estar súper agradecido A toda la gente Que me ha estado apoyando Pues Prácticamente Llevamos un mes Desde que nos pusieron El primer strike Ya sabéis que han sido Dos strikes Y La gente que ha pasado Por Twitch Ya sabéis Es importante Unirse a Twitch A mi canal de Twitch Seguirme en Twitch Porque seguiré haciendo Los directos en Twitch Por lo menos Los de Liga Segurísimo Partidos de Liga Segurísimo en Twitch De eso no hay duda Y Luego pues a ver Si podemos hacer aquí Los de Champions Y que nos dé problemas Rezaremos para que nos dé problemas Con las Champions Así que Ya sabéis Twitch es importante Intentaré Solentar el problema De la resolución Aunque sea bajando la resolución A la que la emito Y así pues que la gente No le dé tirones Eso sería lo suyo Así que Gracias por todo Nos vemos Por cierto Recuerdo que he subido un vídeo A las 8 y media Si no lo habéis visto Tenéis que verlo Tenéis que verlo Porque he subido un vídeo Y no creo que quede ahí En el olvido Que no esperaba esto De hacer el directo Porque me han quitado Aquí el strike sin avisar Nos vemos Señoras y señores No lo perdáis